Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño y ¿cómo estás, muchachón? El día de hoy yo he encantado de poder estar otro video más contigo, pero principalmente, ¿sabes qué? Me encanta poder verte, conocerte y todo esto sucede a través del hashtag Reto Muchachón que tú deberías de estar utilizando, muchachón, si te estás dejando crecer el cabello. Utilízalo tanto en Instagram como en TikTok para que así nos puedas documentar y publicar todo tu proceso de crecimiento y de esta forma yo pueda ver tus fotografías o tus videos donde nos estás haciendo la recopilación y todo tu proceso de crecimiento y yo poder darte todos mis mejores consejos porque ya tuve el cabello largo una vez, esta vez lo estoy volviendo a dejar como ya puedes estar te dando cuenta ya casi está tapando mi oreja mi cabello y también durante toda esta segunda vez que estoy dejando crecer mi cabello experimenté con varios estilos, entonces sin duda alguna tengo la experiencia y los conocimientos para poder darte los mejores consejos para que así tu cabello se te facilite mucho más en el dejarlo crecer. Y sin más que estar aquí de introducción, vámonos al hashtag Reto Muchachón pero esta ocasión nos vamos a ir primero con los que están en TikTok porque ya estuve reaccionando por ahí a algunos cuantos muchachones como dos, tres más o menos que están utilizando el hashtag Reto Muchachón en TikTok allá reaccioné, pero que les parece si aquí también en mi canal de YouTube reacciono a ellos. Y también ya que ando por estos rumbos no olvides seguirme tanto en Instagram como en TikTok porque es muy importante para que de esta forma yo pueda reaccionar a tus videos y fotografías. Y aquí ya estoy con el primer muchachón que se llama Marquius y aquí nos pone No te dejes crecer el cabello, un hombre tiene el pelo corto, nunca te quedará bien a ti no te quedará, wow, nos está poniendo, tu pelo está feo nos pone todo, wow, nos puso todo su proceso de crecimiento como se pueden dar cuenta ya con cuatro años desde que dejé crecer mi cabello. Vean, wow, vean toda la evolución, vean sus fotografías, vean los cambios que fue teniendo tanto visualmente como va cambiando el rostro hasta que logró tener su cabello y su melena larga vean ese cabello muchachones se le ve muy bien, se me hace que se ve muy bien cuidado también el cabello creo que has tenido los correctos cuidados vamos a ver más videos tuyos de TikTok para poder ver tus para así poder ver mejor tu cabello. Pues muchachón Marquius, sin duda alguna se te ve tu cabello increíble me gustó muchísimo que nos documentaste todo tu proceso de crecimiento y me encanta, aquí tiene aquí en su descripción de TikTok viva el pelo largo y sin duda alguna muchachón quiero seguir viendo más videos, más partes de ti con tu cabello largo así que... Y vamos a ver ahora a este otro muchachón que se llama Diego Andrés Quinte que de él ya también había reaccionado en uno de mis TikToks pero vean esta evolución en su cabello cómo va cambiando paso por paso todo su proceso de crecimiento fue tomándose fotos me encanta que hagan eso porque uno puede ver 5 meses por ejemplo aquí llevaba, luego vemos todos los cambios que ha ido teniendo su cabello, cómo se va acomodando y adaptando a cada una de las etapas vean cómo lo puso con los accesorios vean ahora sí ya, ya se ve el cambio, ya se ve el cabello ahora sí se puso hasta trencitas y no sé si su cabello es ondulado, lacio, pero ojo es que en verdad sigo sorprendido con este look de mi muchachón porque sin duda alguna creo que el mejor look que tiene mi muchachón Diego Andrés es el cabello largo me encanta cómo lo tiene, cómo lo peina ese cambio, esa dualidad que tiene entre cabello lacio, cabello rizado, cabello ondulado que se le ve bien de cualquier forma me encanta muchísimo cómo comenzamos vean, otra vez se está repitiendo el video pero comenzamos con el cabello pareciera que lacio y después hay una evolución y un cambio no sé en qué momento cambió a rizado, a ondulado si él se lo peina, sí pero sin duda alguna me encanta cómo se ve tu rostro tu tipo de rostro, sin duda alguna le queda perfecto el cabello largo así que muchachón Diego Andrés felicidades por tu cabello y quiero seguir viendo más videos de ti vamos a ver si hay otra oh wow no me esperaba esto mis muchachones vean esta melena está gigante o sea, lo que nosotros vimos en el video anterior es nada aquí ya mi muchachón tiene un estilo único e increíble porque el look me encanta cómo lo lleva y también su cabello o sea, es una melena increíble y aquí ya se ve todo el cabello rizado, ondulado entonces ya me perdí si eres rizado, ondulado pero sin duda alguna tu cabello está increíble muchachón me encanta, me encanta tu cabello cómo se te ve aquí tengo a otro muchachón que aquí su video es un TikTok con como el filtro nada más de la barba si tuviera barba bueno, si tuvieras barba muchachón con el cabello como lo tienes el cabello largo se te veía muy bien, ahorita que estoy viendo tu cabello mi muchachón Leo Morales puedo ver la parte de atrás por ejemplo, se ve como un desfase o una parte como un poco más alargadita aquí vemos esta parte principalmente de atrás el resto se ve como si estuviera plano en la parte de arriba y aquí como un corte donde comienzan ya tus rizos creo que mi consejo y recomendación para ti es ir a que te hagan un ajuste en recortar un poco como unos 2-3 centímetros de tu cabello porque quizás no has hecho el mantenimiento debido y por eso tu cabello en la parte de atrás va teniendo una forma muy diferente a lo que es la parte de arriba y también va en desfase con lo que es la parte de los costados si nos damos cuenta la parte de atrás está mucho más larga que la parte de los costados como se los he dicho en otros videos no quiere decir que todo tenga que ir al mismo nivel pero si por lo menos que vaya un cierto equilibrio entre una parte y la otra y aquí en tu caso se ve un desfase por completo de lo que es la parte de los lados y la parte que es de atrás y por eso va agarrando una forma como un poco extraña tu cabello es solamente cuestión de ir a dar unos cuantos recortes quitar unos cuantos centímetros para que así mismo el mismo peso vaya haciendo que vaya agarrando tu cabello la forma de vida pero de ahí en fuera creo que se ve bien tu cabello me gusta como lo ha sido teniendo la forma, el estilo que quieres tener creo que sin duda alguna te va a quedar increíble también hoy me voy a cortar el pelo después de dejarlo crecer un año y medio vamos a ver como se ve pero antes de eso que se ve varias actividades planeadas para que no sea solo cortarlo un antes y un después y ya está y me queda dicho todo el proceso antes de como para despedirlo ves y principalmente las últimas fotos con el pelo largo que pues hicimos la sesión y la pueden ir a ver a Instagram oigan muchachones estoy en shock con el muchachón Alex RZ ya he visto sus fotografías en Instagram que está utilizando el hashtag reto muchachón pero no me imaginaba nunca que se iba a cortar el cabello y wow al final de cuentas me gustó también el resultado como él dice al principio quizás como normalmente cuando nos hacemos un corte de cabello el cabello está como adaptándose al nuevo estilo ya después conforme van pasando los días el cabello va tomando la nueva forma y creo que sí me gustó el look que le diste al final porque aunque recortaste tu cabello no fue un corto completo o un corto tradicional sino que dejaste un lado de tu cabello con el cabello largo me gustó el estilo además las fotografías increíbles espero algún día conocerte muchachón y poder tener unas fotografías tomadas por ti porque sin duda algunas se ven muy bien por lo que veo estas fotografías y creo que las tomaste tú solo entonces me gusta y felicidades por tu nuevo look muchachón no abandonaste de todo el reto muchachón y espero poder seguir viendo tus fotografías y tus cambios y tus nuevos cortes de cabello aquí en el hashtag reto muchachón ya sea tanto en Instagram como en TikTok ok vamos ahora a ver una evolución más de otro muchachón antes de pasarnos a los de Instagram también así su evolución vemos wow vemos como ok se volvió a repetir o se cortó el cabello ah no se volvió a repetir se volvió a repetir ok quedé en shock dije yo que pasó aquí se cortó el cabello o como pero no vemos como aquí tu cabello se va adaptando perfectamente y también tu tipo de rostro vean como adorna el cabello a su rostro en el momento que cae se ve increíble tu rostro tienes un rostro que le queda muy bien el cabello largo y vemos tu cabello también muy bien cuidado con muy buena forma que lo has sabido atender y cada momento al parecer le diste pues los cuidados necesarios porque se ve muchísimo cabello también tienes un cabello muy muy abundante podemos verlo en la parte final hasta abajo te vemos muchísimo cabello en la parte en la última fotografía y me gustó mucho como te fuiste adaptando también a cada una de las etapas que estuviste viviendo vemos como la etapa casco o la etapa dora la exploradora que es la primera fotografía que vemos de todo este video lo fuiste peinando y acomodando bien y después vino como la etapa un poco más Lord Farquaad y ya la final que es que tienes tu cabello hasta los hombros me gusta muchísimo como fuiste dando todos esos estilos y peinados creo que sin duda alguna me gusta y me está gustando esto en TikTok porque puedo ir viendo mucho mejor la evolución de ustedes de sus peinados y ahora vámonos a Instagram con el hashtag reto muchachón todavía seguimos en 5 mil publicaciones muchachones de ya deberíamos de estar en los 6 mil que está pasando vamos por esas 6 mil publicaciones en Instagram y ahora vamos a aquí estoy viendo un reel aquí estoy viendo un reel de un muchachón a ver que nos está mostrando nos está modelando su cabello vean como él adoptó un estilo diferente vemos como él tiene aquí en la parte de los costados un desvanecido luego lleva una colita en la parte de atrás es de cabello rizado por lo que vemos y me gusta mucho como hasta como el mechoncito como si fuera Superman lo lleva aquí me gusta muchísimo creo que se te ve increíble muchachón o sea creo que aquí podemos ver un nuevo estilo un nuevo corte de cabello una nueva forma de llevar el cabello largo también si es que así algunos de ustedes muchachones lo desean si dicen hoy es que no sé si el cabello largo es para mí no sé si quisiera llevarlo todo largo no quiero que sea un look común tradicional al de todos que lo llevan largo aquí vemos como este muchachón Diego Castillo logró hacerlo porque tiene tiene el desvanecido aquí pero tiene la colita acá pero tiene el cabello aquí abajo también cayendo y aparte el mechoncito le da un look y un estilo increíble así que felicidades muchachón por tu estilo de cabello largo me encanta como lo llevas como lo adaptas y más que los estés modelando ahí en tu video y yo para que para que yo pueda verlo y reaccionar a él y este muchachón vean este muchachón le acabo lo acabo de ver hace unos días y ya le había dado like pero dije este muchachón tiene que salir en el próximo reaccionando al reto muchachón que se llama Dan Méndez y vemos como él creo yo que este es su antes y después o sea antes cuando tenía el cabello rapado cuando tenía el cabello corto porque dice hace dos días cumplí un año dejándome crecer el cabello y este ha sido mi proceso cada 27 cumplo un mes de haberme cortado el cabello y vemos como creo que este de acá es el cuando está rapado el antes y ahora que tiene un cabello largo es el después aquí vemos como tiene su cabello y aquí otra parte de su cabello y bueno aquí está con un sombrero charro mi muchachón nada más consejo recomendación creo que vamos bien en tu proceso de crecimiento lo único como consejo viendo aquí estas fotografías es ir a quitarle un poco de volumen y también si ese es el estilo que vas a querer tener en tu cabello limpiar un poco la imagen y pulir un poco más el estilo creo que son las únicas dos recomendaciones y creo que van mucho de la mano el bajarle el volumen te va a ayudar muchísimo a limpiar y perfeccionar un poco más el estilo si así quieres llevarlos me refiero a que si el cabello aquí en la frente el cabello un poco con cierto volumen podríamos decirlo en la parte de los costados si así es como lo quieres llevar me gusta creo que se te ve bien también el estilo pero solamente hay que pulir y limpiar un poco más para que no demos esa imagen como medio descuidada aquí pareciera muchachón que te levantaste de la cama y así te tomaste la fotografía entonces para que parezca un look como siempre se los he dicho un look despeinado peinado pues hay que meterle un poquito más de atención y solamente limpiar un poco más la imagen y tu cabello con eso te aseguro que vamos a mejorar muchísimo más y consejo extra remuevete esos vellitos de la barba y el bigotito chocomilero si no te sale por completo quítatelo y si te sale completo pues déjatelo más para que se note mucho más además que como tienes el cabello largo va a lucir muchísimo pero como es consejo extra limpia la zona de la barba y del bigote wow oh oh vean esto mis muchachones este muchachón Edson su cabello largo le dio un estilo o sea esa trenza ese peinado me encanta además que el outfit la fotografía la pose pero vean ese peinado increíble que lleva con la trenza me ha encantado como se le ve el cabello de esa forma wow eso es tener flow eso es tener estilo vamos a stalkearte un poquito más vemos aquí unas fotografías de cuando tenía el cabello corto pues ahora con el cabello largo vean este estilo vean este reel vean este estilo mis muchachones esa trenza es toda toda la onda y creo que muchachón Edson te recomiendo que ahora adoptes eso como tu look de diario o sea si tú vas a salir a la calle hazte esa trenza si tú vas a ir por las tortillas hazte esa trenza porque sin duda alguna creo que es un look que se te ve muy padre y que puedes empezar a adoptar como parte de tu personalidad y a donde fueras así peínate siempre y de esta forma vas a destacar muchísimo más incluso que las personas que tienen el cabello largo creo que es una característica muy importante vean aquí acabo de encontrar a el muchachón que vimos en TikTok hace un ratillo que se había cortado su cabello y vean como si sin duda alguna se ve muy bien se ve un corte muy bien hecho me gusta como lo llevo vean aquí está la fotografía que él y aquí está sus últimas fotografías con cabello largo esta me ha encantado muchachón o sea un look muy muy jm montaña si lo queremos ver así como mi fotografía de perfil tapándose la cara la mitad de la cara solamente un ojo todavía no tengo mi cabello tan largo como para hacerlo pero sin duda alguna me gusta esta fotografía y tus fotografías son muy buenas también muchachón Alex así que felicidades es por eso y me gusta mucho tu cabello aunque tengas ahora un nuevo estilo creo que también te queda perfecto y para tu tipo de rostro también se te ve increíble el cabello como lo llevas no sé si ya había reaccionado a este muchachón en el pasado pero él lleva una chaqueta mía una chamarra mía como le decimos aquí en México que es de el closet del muchachón si ustedes quieren estrenar nuevas prendas si ustedes dicen quiero tener nuevas prendas en mi closet pero la verdad que ir a la tienda ir a algún lugar están muy caras las prendas puedes darle una segunda vida a mis prendas a mis camisas a mis pantalones a mis shorts y comprar prendas que yo he utilizado de mi closet al tuyo este muchachón por ejemplo está utilizando una chamarra que era mía y él se la compró él la compró en el closet del muchachón solamente ve a el instagram closet del muchachón aquí te dejo el usuario para que vayas y también el link en la descripción y así tú adquieras alguna de las prendas que te gusta envío a toda la república mexicana así que de mi closet al tuyo y creo que van a ser todos los muchachones que vamos a reaccionar por el video de hoy para así darle más oportunidad a muchos más de ustedes a que suban sus fotografías a que suban sus videos a que suban sus tiktoks para que así de esta forma en el próximo video reaccionando al reto muchachón yo pueda verlos conocerlos ver sus cambios me encanta muchísimo ver las fotografías de uno a día uno al día en que ya tuvieron el cabello largo como ustedes lo querían y ver todo su proceso de crecimiento así que aunque ustedes todavía no tengan el cabello largo ahí vayan documentándome o en instagram haganme un carrete así con diferentes fotografías con todas las etapas que vayan viviendo creo que me encanta muchísimo poder verlos conocerlos saber de sus experiencias si en los videos o en las descripciones me cuentan cómo ha sido su proceso de crecimiento que se les ha dificultado creo que va a ser muy enriquecedor para esta comunidad de muchachones sin duda alguna me ha encantado poder hacer este video para ustedes muchachones y darles mejores consejos y recomendaciones pero créanme que conforme voy haciendo estos videos de reaccionando al reto muchachón me doy cuenta que mis consejos que les doy en mis videos los han ido poniendo en práctica porque sus cabellos sus melenas se les ven increíbles así que muy pocas veces tengo que dar algunas recomendaciones porque ya casi casi en este punto yo ya les voy a empezar a pedir a ustedes recomendaciones como en algunos casos he visto cabelleras increíbles de algunos muchachones que yo digo ellos tienen que decirme como lo lograron porque me fascina como se les ve ya sabes muchachón que si quieres salir en uno de mis próximos videos de reaccionando al reto muchachón utiliza el hashtag reto muchachón tanto en instagram como en tiktok en todas tus publicaciones en todas tus fotografías y en todos tus videos y no olvides seguirme también muy importante porque si descubro que algún muchachón no me sigue en instagram o en tiktok no reacciono porque esta es solamente para la comunidad de muchachones que tenemos en este canal así que sígueme en este momento tanto en instagram como en tiktok y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos si te estás dejando crecer el cabello muchachón de seguro estás viendo estos videos y no estás suscrito así que suscríbete en este momento y no olvides dar like a este video de reaccionando al reto muchachón para saber que te gustan y crearte más sobre ellos y déjame acá abajo en los comentarios lo que quieras lo que hayas vivido si saliste en el video si ha salido alguno de los videos ahora sí que vamos a ponernos a platicar todos los muchachones acá abajo en los comentarios recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video do luck Chau! 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 Chau!